Tengo tu mano en mi mano Y no sé cómo hablarte, quedarte Qué mundo ofrece que parte de un sueño tejer Tengo la voz mutilada, se ve Y la duda anuda el tic-tac de mis pies Ayúdame vida, esta vez Que tengo el alma huyendo Y el cuello oprimiendo No quiere ceder Que tengo el alma huyendo Y el cuello oprimiendo No quiere ceder Y el cuello oprimiendo Tengo un discurso pendiente Y no sé improvisarlo No salgo de tanta mudez De tanto llamarlo se fue Tengo en resumen sitiada mi fe Que tengo el alma huyendo Y el cuello oprimiendo No quiere ceder Y el cuello oprimiendo Y el cuello oprimiendo Y el cuello oprimiendo